Precioso se ven los montes Con sus árboles frondosos Y los trinos melodiosos Del rinseño y el pinzante Mientras por el horizonte Brinda el sol la claridad Alegrando la hermandad Mutua de los tibaritos Mientras disfruta el todito Del campo y tu libertad Felices los campesinos Trabajando en el plantillo Allá en el monte baldío En unión a los vecinos No tienen malos inclinos Comparten con igualdad